muy buenas a todos chicas soy nada así y estamos en un nuevo vídeo y en el último de dragón modesta que con el último vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior donde chicos hoy sí que sí nos enfrentaremos al último villano que queda para acabar el juego al 100% y siento deciros que no sé por qué el juego no se escucha lo intento arreglar toda la mañana pero no sé qué pasa y me da miedo borrarlo y volver a instalarlo porque puede ser que se borre todos los datos y no quiero porque ya estamos al final y no quiero pasármelo otra vez así que lo siento mucho así que bueno como sólo queda matar un villano no creo que sea mucho así que lo siento otra vez y bueno espero que disfrutéis del último capítulo y recordar que el viernes sale el recién evil tenéis creo que es el viernes o el jueves y lo jugaremos por supuesto pero antes a ver dónde estoy yo así la que en car persona por eso a ver dónde tengo ir el último villano está aquí vale está aquí vale en el desierto jurará que sólo queda uno no o quedan tres guajara no me acuerdo de probar y tengo a son guanda que es el que más tengo leveleado que está 96 goku creo que está al 93 a vegeta hasta el 80 y aunque bueno yo creo que sea vegeta nos enfrentamos a los robots que hay de camino creo que podemos llegar a que estén a nivel 90 chicos y si no pues a ver si lo puedo derrotar a la primera con son guanda bueno con ellos sin sin tener que revelar los así que lo que no me acuerdo es qué nivel estaba en el jefe a ver si se lo derrotó de golpe y no quiero entretenerme así que si lo si voy hacia ellos y me estrello vale si no pues pasamos de ellos con el que hay otro toma vale vale esto lo que quiero de chicos hacer remate sin tener que sin tener que pararme para ver si puede subir vegeta de nivel pero si no no pasa nada lo intentamos con estos niveles y si me derrotan pues ya intentaré pues liberar un poquito con los robots que haya por aquí o no sé a lo que haya vale a ver este toma no me entendí de 200 de 200 chicos para ver si trabajemos rápido vale poder qué pasa a ver si nos wow 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 papá por dios algo muchas gracias no me encanta ayuda 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 como era como la apoya apoyo es que no me salía y está bien vegeta perfecto está movido apoyo no no hay apoyos y similas ha movido perfecto bueno llevo diciendo por un premio un ping-pong-pong a la que tenéis el sonido vale otro otro menos no me contó el apoyo cañón y camima y yo también a la toma los tres ojo le gusta el que golpe los tres tuvo bien hecho un poco más de experiencia y a ver ellos están 95 vale espero que pueda mirar son cuando así que ha subido nivel asqueroso yo quería a vegeta vale no voy a curar porque ni siquiera me han tocado así que un más y un poco pero pequeño más y un poco y después tenemos los otros vale el poder cuidado 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 que estos son peligrosos a la encaminar a ver vamos a fallado pero ellos no uy cuidado con los tres no 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 perfecto no 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 y muchas gracias muchas gracias vamos vamos la energía cuidado es que no me da cuenta vamos a ver si tengo la patada y está perfecto venga venga me curo me curo me curo que no 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 cuida con el otro una que me cometen galleta no nada vamos a ver si podéis vale que ha hecho que ha hecho está todo un blanco no apoyo por esta apoyo que no otra es el donut este no me cago un todo venga 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 que me van a matar al final no olvidas tú qué fuerte el tío vamos vamos a estar y vale el como el como de los tres ahí está ni me había dado cuenta que lo tenía vale a peca pequeña mula queda ya le quedaría que si nadie con este golpe es un poco lo mataremos no 1 3 y toma los 3 un tampoco hemos quitado tanta vida como pensamos me como y esa tarde donde ha venido más toma así perfecto perfecto un humo menos no 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 tú vete aquí como estas vamos ya los 3 el remate final un cuidado con el búete grande que este es el que más miedo me da toma toma nos y la patadita donde está vamos a ver la animación ahora tú ahí está y lo que gusta más de son wanda es el vuelo del súper dragón que éste es este método una leche mirad 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 lo que le ha quedado de vida con un puñetazo y me encanta vamos un perdón vegetal que te he quitado vamos vale vale perfecto solo queda el gordito y ya estaría y este animal 90 está más bajo no vamos el bus el bus que queda pequeña no perdón bueno ya da igual el bus voy a golpe del dragón que le he dado más chicos una no está mal y vale vegetal subido el nivel perfecto y ya está no de enemigos a ver aparece algo aquí no hay nada no ha aparecido ninguna animática oculta y a ver no para que no a ver ahora aquí a ver algo más por aquí solo están las de dragón un precio que aparecen y otro villano jóvenes de ahora no paran y vale no tenemos que ir a la otra punta donde nos enfrentamos a radix para para brillar así también de giros chicos que se me ha olvidado que la máquina del tiempo ya está disponible creo que creo que en todos los juegos creo que te tienes que pasar primero la historia principal para que se active donde uno y está a hacer la de la cinemática oculta chicos que nos encontramos es bueno 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 vegeto dios estos dos para hacer un problema y encima están unos super seían 3 chetado y este vegeto dios normalmente una paliza a él puede subirme hay cerca de ti varios enemigos con un poder increíblemente perverso en jugo ya lo veo ya nunca he sentido una energía tan fuerte extrema la precaución no jugadas me va de una paliza vale lo que estaba diciendo mientras voy a ir que no sé dónde tengo que ir a ver por aquí para quien lo dice chicos que la máquina del tiempo ya está disponible pero para usarla os tenéis que pasar la historia principal y bueno si vais a la máquina del tiempo que está justamente en el jardín delantero de la de la casa de bulma es decir con la cápsula core por eso donde ahí podéis repetir todas y cada una de las misiones todos y cada uno de los arcos que hay en la historia tanto la de la primera que es la de vegeta la segunda que es la de gélula y la tercera no no perdón la segunda que es la de freezer y la tercera que es la de gélula porque ahí podréis repetir todos y cada uno de los combates que hay para por si queréis conseguir todo ese o si queréis conseguir a mejor algún objeto que os habéis dejado o si queréis conseguir bueno si queréis volver a luchar contra ellos ya está para y para sí porque sí porque gusta pero bueno no tenéis ahí sólo vais a hablar con el padre de bulma que se estará esperando la máquina del tiempo les preguntará en qué poco en qué época del tiempo queréis ir pero ya os explica más o menos lo que no podéis hacer y lo que podéis hacer al ir a una historia del pasado vale creo que no podéis llevar los objetos del futuro al pasado o algo así aunque bueno más o menos se explican todos y así van a enfrentarnos a todas no se llamaba la chica esta y a vegeto y otras creo que se llamaba dios esto va a hacer un suplicio vale lo estaba esperando que pasa toda y creo que toca es la del dragon ball se no ver no sé cuál pero de uno ahora no me acuerdo y a ver parece que has mejorado muchas gracias hombre por fin haya aumento que empiece la fase final del experimento jopeta ya estamos con los experimentos que pesadita vale me voy a enfrentar uno a uno o a los dos a la vez no los dos no para tomar para empezar a esto y ahora vamos papá ayúdame a ver poder poder desatado tú que no sé ni hablar y goku nivel 3 bien un primero que todo bien bien obieto en los 323 venga bien ahí no me curado qué tonto no 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 apoya apoya por dios no me curado que tonto eso perdone hoy si se ve la espada no no me mato una paliza este toma a ver si el apoyo las efectos al barba del cambio a mí a no la activado y bien bien ha surtido efecto si vos no me cura de vida se me ha olvidado tú vamos los tres está la verdad es que el ataque combinado quita muy poca vida en verdad no me gusta mucho el bus el bus cuidado 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 vamos entretenerlo vegeta ya gusta y está tendría que haber hecho el ataque combinado con el bus pero no se me ha ocurrido toma mira la vida que le he quitado ya 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 cuidado ahora papá ayúdame ay que le ha atacado también vamos toma a irle la bienes vale el vegeto me quito un poco cuidado 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 uy el otro hay desde que mata que mata mata deja de aborizar algo yo me curó la energía vamos vegeta 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 perdona ya me confundo ahí está perfecto vegeto el que más me preocupaba es debilitado chicos ya sólo queda gotex gotex tú es que me confundo un montón con el nombre vamos a maestad patada no patrita él vale ahí está no ayudar un favor nosotros han fallado en serio pero yo no fallo hombre ahí está un cuidado que tiene la vida en verde este y le queda un montón aún pero será un golpe del dragón no 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 gracias vegeta no papá muchas gracias no 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 me ha dado el primero tú que es un cuidado 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 entretenerle así que me golpea muchas gracias a los dos más toma toma y toma perfecto y la patadita que aún no le he hecho y ya está tomada que leche le ha dado no no ahí está muchas gracias papá los tres juntitos o ruptura y voy a hacer no le ha golpeado vegeta bueno yo también creo que hay que hacer el remate vale y toca no dice nada vale son guau son guau a nivel 95 vegeta 91 y son guanda 98 creo bueno por fin por fin tengo suficiente energía porque que pretendes con eso habéis hecho un trabajo fabuloso no es nada hombre para eso estoy aquí toda la energía generada en vuestros combates ha contribuido con la gloriosa resolución de vida no porque ese no es un asqueroso está todo preparado para su resolución vamos mi hija vuelve a la vida bueno acabaré con vosotros bueno nos está hablando un trozo de tubérculo eso tan asqueroso que no lo quiere ver nadie y dónde está dónde está toda y mira se habrá movido a ver dónde está hola estáis aquí no lo veo estoy de tanto energía creente malvada en el mundo que yo sin como el mundo que decir estamos locos dios me están haciendo ir por todo el planeta mira los dios esa bola roja es enorme me van a meter una palija aunque son guanda está a punto de llegar a nivel y en dios y si se pidan los dos contra mí cuidado a ver aquí estoy curado es bien 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 va a ver mirados están ahí arriba un maravilla uno resucitado y se ve un poco peligroso el tío pero bueno a ver qué pasa chicos ahora tú tengo miedo a ver qué dije dios míralos por fin estos niveles de energía son tan y cómico imaginaba no quizá mejores que bien si mira puede absorber toda la energía que producís se convertirá en el grado definitivo pues no lo voy a permitir que has querido y por fin el reino de los demonios recuperará su antigua gloria es el reino de los demonios épicoló un respeto dudo que pueda superar mi obra maestra ahora que ha resucitado y tiene más poder que nunca con la risa va añadida yo soy el supremo preparado no siempre para hoy ya vengo de casa no me preocupes dios qué pareja me van a meter que nivel son niveles bien bueno atrás atrás ay papá ayúdame vamos a meter muchas gracias al poder tratado vale antes de usar el combo haré que se carguen un poquito ellos vale bueno digo sus iconos porque creo que si está cargando alto que hacen más daño supongo yo aunque no bueno 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 ahora están cargados a ver con la vida al quitar ahora aunque lo aguento el rayo que más que más que más dado mira no me ha quitado mucho daño en verdad solamente ese sería toda su ataque más débil ahí vamos nosotros olé y nosotros no lo hemos quitado casi nada ahí es el que viene papás ayúdame el cargo energía carga energía y toma toma golpe de dragón pues pues tampoco le quita mucho no ay yo también quiero hacer el cambio a mí a no que se me pilla vamos voy un poco más ahí está no 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 vegeta por esa ayuda a ver vale cargó energía papá ahora esto turno ya mi amiga que viene uno no 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 que ha hecho otra que no se huye la energía vegeta ayúdame para eso son si más acercó petan cuyo 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 hará una grande seguramente segurísimo como todos ya había no ha hecho grandes hoy sí que ha hecho ha hecho otra más no vale no pero te echaba que había otro cambio mía no 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 estás ayudaré muchas gracias vamos ahora es una bomba de energía tu cuidado cuidado a no es verdad son cuando no la tiene no sé por qué pensaba pensaba que la tenía y otra no pero si yo también estoy cambiando porque han chocado yo creo que la que me voy donde vas tú ahora no como todo me ha hecho un golpe cuidado cuidado que viene que viene que está venga a poner esta distanza no no son hoy cuidado que me derrota o hay los dos hemos chocado ahí perfecto ruptura vamos ahí está toma toma al cambio se ve súper potente vaya el golpe dragón toma ya que le he hecho le daba ahí vale está casi naranja vamos que podemos y toma parada y mira tiempo a otro si malo tiempo a otro toma ya guay y mira que este es mi golpe más poderoso le he quitado casi nada de vida y otro muchas gracias cuidado con la energía que se me está acabando voy a ver hoy no pensaba que me el caminamiento era queroso acércate no eso no es ahí está muy bien vegeta cuidado cuidado a uy ahora le da bien vamos y me cago todo me ha quedado vegeta vamos carga energía por si acaso no eso no vamos la energía con esto y esto y ya está bueno está dejado a mi padre no 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 cuidado cuidado que se golpea otra bomba energía no es que eso de mi papá te has copiado desde aquí llegar a esto estamos más o menos a la misma vida así que mucho cuidado vamos no ahora cuidado 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 no 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 ahora toma no 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 déjate 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 de mí uy me he equivocado vale como como chicos uff que tenso dios es que de un golpe es que pienso que quede un golpe en mata el tío este así que por eso no me estoy acercando mucho toma golpe y otro golpe ya no tres aunque no no es mucha diferencia pero se nota de ese gran golpe él me quita más de lo que yo lo quito toma porque las energías porque no toca las energías y estamos haciendo al mismo tiempo porque yo creerá y un choque ahí bestial vamos cuidado está porque está poquito es como yo no 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 vamos a bajar tú puedes ahí está bien hecho no 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 ahí está la grande tú cuidado va a ver que la remate chicos va a ver un mal eh menos una bueno dos millones de experiencia dios que ha subido vale son goko 96 son guanda 99 y vegetal 92 es casi casi bien y me lo toma me duele todo como como he podido perder poco como siempre que creería bueno la otra no mira es que aún no te has completado eso es todo como que no está completo que necesitas más energía para alcanzar tu máximo potencial va debo absorber más energía que es que lo soy y sólo se largarán con unos cobardes como sólo como se lo viera tengo una idea como a ver nos iremos a otra línea temporal ahí podremos conseguir más energía está diciendo que con esta hora otro juego aunque tú como será algo como los cobardes aquí hemos hecho todo lo posible pero eso no significa que la diversión se acabe que volverán y que volverán dios cuida con estos te dejo con algunas de mis creaciones con ellos podrás entender de un rato como que hay más cosas o qué ya nos veremos no no por dios no creo que volverá a verte es que con lo que ha dicho puede ser que hagan otro juego tipo así ojalá ojalá hagan más cosas vale vale la tierra y yo estamos orgullosos perfecto y ha dicho algo de creaciones no que ha dejado más el tío este vale reaparición de supervillanos la fuente de villanos ha desaparecido pero han vuelto a aparecer enemigos en todas las zonas si lo vuelves a derrotar volverán son los adversarios perfectos para combatir y hacerse más fuertes no me digas eso a ver qué villanos se tratan supongo que esto será al final no no creo que haya más cosas no bueno aparte de estas cosas va aquí 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 buf maría pero han dicho que estos villanos creo que ha dicho que si los matos vuelven a aparecer así que será una forma de de considera mejor el nivel 100 entre los personajes son por si quiero probar técnicas nuevas o por si quiero bueno así quiero completar toda todo el árbol de habilidades no supongo que serán random vale si son random y son niveles 151 dios me meto con esto si me mete una paliza pero al instante dios bueno chicos pues hasta aquí llega el final secreto de dragon ball espero que os haya gustado ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un buen like suscribiros al canal si aún no lo estáis compartirlo con vuestros amigos y amigas ya sabéis que aquí debajo en la descripción están mis otras redes sociales para decirme y espero que os haya gustado que hayáis disfrutado un montón que es importante y nos vamos adiós